La Comisión Mundial se recuperará de forma moderada en el 2010. La Organización Mundial de Subirnos espera que en el número de 2010 también podria bajar el inicio de una nueva era para los juegos comerciales. La Asociación Internacional de Transportadores Aéreos dijo que está estudiando la sostenibilidad de los biocondustibles en la aviación y que podría probarla hacia fines del próximo año. Mientras tanto, algunas herramientas de instalación de pruebas sobre el tipo de biocondustible que más les copia. La Asociación Internacional de Transportadores Aéreos en donde estas comunidades están analizando los proyectos de descarga de robar las tasas de movimientos a los viajeros que acuinen para recuperar los dólares dependiendo de los fuentes y para ayudar también a financiar los sistemas de seguridad. El dinero recaudado como se refiere entre 10 dólares se debería financiar a las comunidades de servicios turísticos. La mía bloquea a los ciudadanos que se acuerdan. La Mía bloquea a los ciudadanos que están hoy. La Mía bloquea a los ciudadanos que se acuerdan. Esa es la que se acuerdan. La Mía bloquea a los ciudadanos que se acuerdan. Gracias. Gracias. Gracias.